El mundo fantástico de Billsy Puff entra en acción con... Todas las botellas individuales de litro de Billsy Puff participan. Junta solo dos tapas y cambia la cuenta de las 36 figuras coleccionables de mis héroes favoritos. ¡Esto no me está gustando! Todas las tapas tienen premiadas. Y hay miles de premios sorpresa de canje inmediato bajo las tapas. Porta aviones G.I. Joe, helicópteros Tomahawk, Fortaleza Cobra y todos los combatientes del comando. De Tomahawk, Cobra cobrando sus fantásticos premios con Billsy Puff. Y entra en acción con el comando. Billsy Puff, sabor y color del mundo fantástico. ¡Cámbien esta tapita!